Este lunes. Veo que de nuevo está apurado, don Burak. ¿Tú qué haces aquí? Por tu culpa estuve en la cárcel por cuatro meses. ¡Te voy a arruinar! Una decisión difícil. ¿Por qué no le hablaste, después de haberlo buscado? ¿Le digo que mi mamá se tiró de la ventana por su culpa cuando yo tenía una semana? ¿Qué le digo? Las mil y una noches. De lunes a viernes a las 11.45.